Y en el año 2019, Estados Unidos recrudeció las sanciones contra el gobierno de Cuba. Activó el título 3 de la ley Helms-Burton y continuó su apoyo al pueblo cubano y la disidencia. Michelle Zaguet tiene un recuento de los acontecimientos que marcaron la política de Washington hacia La Habana en este año que concluye. Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de este mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y cuatro días después, anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. En noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas cinco entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras cinco empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado, Mike Pompeo. La administración Trump no va a suspender el título 3. Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. En el tema de la inmigración hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B-2 para los nacionales cubanos a tres meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes, tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo dos intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata Port Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.